Vamos a comenzar el concierto con Amazing Grace, que quiere decir gracia... Ya me acuerdo cómo es. Es un himno cristiano escrito por el clérigo John Newton, pariente lejano de Olivia Nikonjohn. Seguiremos con California Dreaming, es otra canción también un poco melancólica, nostálgica, inspirada en La Morriña, en este caso de la tierra California. Seguiremos con Salvador Ren, que traducido quiere decir en la muerte de Salvador. Es una canción preciosa, pero también llena de sentimientos, una canción cantada al amigo muerto. Bueno, aunque no se entienda la letra, yo lo que aconsejo es dejarse llevar por el sentimiento, pensando en los seres queridos que se nos han ido. Y del norte nos vamos al sur, con un cerrón de flamenco. Bueno, seguiremos ya con una serie de canciones un poco masacras, como En Irish Blessing, que traducido quiere decir bendición irlandesa, y es justamente eso, una bendición irlandesa. Pater Noster. Pater Noster, a los que no sepamos latín, quiere decir Padre Nuestro. Entonces, bueno, aprovechando que estamos aquí en la iglesia, el que quiera rezar el Padre Nuestro en la intimidad lo podrá hacer. Etse cuomodo moritur justus, que quiere decir aquí cómo muere el justo. ¿Cómo muere el justo? Pues el justo muere callandito, sin dar mucha guerra, y que nadie se da cuenta, ¿no? Más o menos viene a decir eso la letra. Sirgus Servus, que es un salmo, el salmo 42, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, que fue director de cámara en varias basílicas romanas. Pange Lingua, esta ya no se estrena hoy o no? Hoy se estrena esta. Y es un himno, honor al avance de Santísimo. Se cantaba en el Corpus Christi y también en Jueves Santo. Aquí nos hemos adelantado un poquito. Y ya terminaremos con dos canciones un poco más no sacras, un poco más alegres, cantadas al amor, con Te quiero, un poema de Mario Benedetti, y Eres tú. Así que nada, disfruten del concierto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte hermisa, eres tú, eres tú, así eres tú, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, el trigo de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, eres tú, eres tú, como el agua de mi hogar, eres tú, eres tú, así eres tú. Eres tú, la, 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 eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, el trigo de mi hogar, eres tú, el trigo de mi hogar. Como el fuego de mi hogar, eres tú, el trigo de mi hogar. Como el fuego de mi hogar. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Las manos de mi hogar, las manos de mi hogar, las manos de mi hogar, están portando una tapa, una crema de alegrías y con escravinas de alba. La luna es un pozo chico, las manos de mi hogar, las manos de mi hogar, las manos de mi hogar, las manos de mi hogar. Gracias, gracias.